hey que pasa que estamos en un nuevo vídeo para este canal y esta vez será sobre la nueva tienda el día de hoy martes 5 de enero vale vamos a ver si llegan nuevas esquinas al parecer bueno regreso el jones y calce holgado por 1200 pavos con su mochila paquete cárnico que tiene un estilo extra que se llama paquete pre masticado vale no le encuentro la diferencia pero también tenemos a snacks por 500 pavos tenemos a cortesina por 800 pavos del capítulo 2 temporada 3 tenemos a fritanga del capítulo 2 temporada 3 por 800 pavos tenemos a cajina por 800 pavos que tiene un estilo extra que se llama entrega espectral al igual podemos verlo el encajado tenemos sus picos que se llama cascador de cartón por 800 pavos tenemos embarcación de embalaje por 800 tenemos un skin de arma que se llama caja confeccionada vale tenemos a atrapas moscas por 2000 pavos tenemos un pico zarcillo por 800 pavos tenemos a planeador venusino tenemos a rex de vuelta de la temporada 3 por 2000 pavos tenemos a gente triste brad tops por 2000 pavos que se llama su mochila cascaroncito tenemos también su mochila de rex escamoso tenemos una skin de arma que se llama dino tenemos un skin de arma que se llama tríacico tenemos a raposa por 1500 pavos con su mochila sin corazón que tiene un estrés estilo extra que se llama chaqueta brillo y chaqueta brillante tenemos a boleadora de la temporada 7 con su mochila que se llama raqueta usada por 1200 pavos tenemos a gracia 500 pavos tenemos hasta el tanto tenemos a shawful tenemos nuevo baile que se llama para bucón por 2000 pavos el lote de kratos y ya desapareció el lote de leyendas polares el lote de kratos se va el 8 de enero y bueno gente eso sería todo si te gustó por favor suscríbete me apoyarías muchísimo